Sí, ya entró la actividad dentro de los exceptuados, así que se tomaron hasta el miércoles para organizar cómo va a ser el trabajo y sí, el miércoles 22 arrancamos. ¿Qué tiempo estuvo, permaneció bajo estas medidas, Marcelo? Y nosotros el 20 de marzo ya dejamos de trabajar, así que vamos a cumplir el 22 un mes y dos días. Bueno, ¿y cómo se desarrollaría? ¿Habría alguna medida especial o se continuaría como antes o a través de las medidas de distancia? No, no, Daniel. La atención va a ser únicamente por turnos online y los trámites de transferencia, inscripciones de transferencia, especialmente con ya la precarga hecha de los formularios. Van a ser de horario de 8 a 14 y dos turnos cada media hora, así que más de dos personas por ver no va a haber dentro del registro. Claro, ya vienen con el turno en mano, o sea que no va a haber aglomeración de gente. Exactamente, así que le pedimos por favor al que no tenga turno, que no se acerque al registro, porque no lo vamos a poder atender. Marcelo, ¿cómo hacen para la reserva de turno? Mirá en la página de Dirección Nacional www.vnrta.gov.ar, ahí ya en la página lo lleva para sacar los turnos. Bien. En el caso que llevan trámites, por ejemplo, firmar un 08, esos trámites, así que no le figuran como trámite en la página, se puede sacar uno como asesoramiento y bueno, después de ahí se verá qué trámite que necesita hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!